Ayer el presidente López Obrador habló sobre la sorpresiva renuncia de Carla Quintana, quien estaba al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Minimizó el tema y detalló que se cerraba un ciclo y su renuncia podría deberse a que no estaba de acuerdo con la estrategia que estaban llevando, pero era honesto decirlo y renunciar. López Obrador aprovechó para hablar del tema de los desaparecidos. Se está avanzando mucho en la búsqueda. De desaparecidos, como nunca se ha hecho, se ha avanzado y se va a seguir avanzando. Más que usted ya decide renunciar y se le aceptó y se le reconoció su participación en varios años que estuvo a cargo de esta búsqueda de desaparecidos. Pero se está trabajando. Es que ya no es un asunto solo de una comisión, ya es un asunto de todo el gobierno.